¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre el helicóptero de ataque naval más poderoso de América Latina. Este no es otro que los SH-32 Cougar pertenecientes al escuadrón de helicópteros de ataque HA-1 de la aviación naval de la Armada de Chile. Espero que les guste. Antes de comenzar y como es costumbre en este canal, haremos un breve recorrido histórico sobre estos extraordinarios helicópteros. La denominación correcta de los Cougar es AS-532SC Super Puma, siendo esta una versión hecha en base a este helicóptero francés de transporte, pero equipado con sistemas de guerra antisuperficie y antisubmarina. Fueron adquiridos en 1988 y recibidos entre 1990 hasta 1996. En total eran originalmente 7 unidades, 6 en versión de ataque naval y una en versión de transporte AS-332B-1, el que fue adquirido para entrenar a las tripulaciones en estas nuevas tecnologías que se incorporaban en nuestra armada, en reemplazo de los SH-9 Alouette III, que sirvieron en la Armada de Chile entre 1977 y 1991. Los SH-32 Cougar, que es la denominación que se le entrega en nuestra armada, poseen modernos sistemas que los convierten por lejos en los helicópteros de ataque naval más potentes de América Latina. Están equipados con dos turbinas Safran Maquila 1 a 1, que le confieren una velocidad de crucero de 251 km por hora y una autonomía con peso máximo de 911 km. Su tripulación está conformada por los dos pilotos, un oficial de control táctico y dos operadores para las consolas de radar y sonar. En cuanto a los equipos electrónicos con los que están dotados estos helicópteros de ataque, son el radar Thompson CSF Varane, que es capaz de detectar y atacar 5 objetivos simultáneos, altamente resistentes a las perturbaciones electromagnéticas. También poseen el sistema DR-2000 DALIA ESM, de detección omnidireccional capaz de detectar y clasificar amenazas aéreas, y una cámara infrarroja L3 Westcam MX-15, fundamental para operaciones nocturnas. Mientras que para las labores de guerra antisubmarina, están dotados del sonar calable de baja frecuencia Hellrass DS-100 DL-3, con un alcance de 75 km, que le permite ser usado en aguas profundas y costeras. Los Cougar están enlazados con las demás unidades de la armada a través del Data Link SP-100 D-SISD. Todas estas características le permiten una capacidad de detección muy superior a otros helicópteros navales en uso en la región. En cuanto a su armamento, pueden utilizar dos misiles antibuques MDDA a M-39 Exocet, el que le da un gran poder de ataque con un alcance de hasta 70 km, y una cabeza explosiva de 165 kg. Mientras que para ataque antisubmarino, pueden utilizar dos torpedos MK-46 de Alliant Tech System, con un alcance de 7.3 km, los que tienen una guía activa y pasiva, y una cabeza explosiva de 44.5 kg. En la actualidad, como ya se mencionó, los helicópteros SH-32 Cougar sirven en el escuadrón de helicópteros de ataque HA-1 de la Aviación Naval, y operan en las cubiertas de la Fragata Tipo 22, de las Tipo 23 y la Clase M, además del buque LS DH-91 Sargento Aldea, según la misión que tenga que desempeñar. De las 7 unidades originales, dos han sido perdidas en accidentes aéreos, el primero el 11 de diciembre del año 2002, siendo este el matrícula H-71, que era el HH-72AS-332B1 adquirido para entrenamiento, y el otro helicóptero que estaba asinistrado fue el H-72 accidentado el 24 de mayo del año 2003, quedando en la actualidad cinco helicópteros SH-32 operativos, en conjunto con otros dos HH-32AS-332L de transporte adquiridos en el año 2011, que no poseen equipos de guerra naval y son más largos que los SH-32, siendo utilizados generalmente en misiones de la infantería de marina. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los poderosos SH-32 Cougar de la Armada de Chile, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!